Después de todo y nada que contar En un instante todo pasa por mi mente Ya nada volverá a ser igual Estos mil sonidos que hay en mí Me cuento en parte de mi ser Y que estás aquí Mirando solo como yo aquí Marte en frente y fresco Y realmente subenció lento pasa El tiempo en mi habitación Es mi parte de drama Mirada con mirada Ya se ahí me dice que terminó No sepas que ahora seguirá doliéndome Cada vez que yo recuerde los tristes momentos Eso es cierto Hay muchas cosas sin poder cambiar Y en el cancón ya están guardados Los recuerdos Ya nada volverá a ser igual Solo hay que empiejarse a mí No importa de lo que hay en mí Y que estás aquí Mirándome sin saber qué decir Siento, siento, siento Será que estoy muriendo Lento ya lo siento en mi corazón Es mi parte de la mano Mirada con mirada Cambia y me dice que terminó Lo cierto es que ahora seguirá doliéndome Cada vez que yo recuerde los tristes momentos Lo cierto es que no es cierto Tal vez no entiendo Lo entiendo Es mi parte de drama Y cada vez que yo recuerde los tristes momentos Y me dice que terminó Y me dice que terminó Y sepas que ahora seguirá doliéndome Cada vez que yo recuerde los tristes momentos Y si esto es cierto Tal vez no entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo